El primer jueves del año llega con siete estrenos, tres de ellos argentinos, como Camino a la Paz de Francisco Barone. Cuenta la historia de Sebastián, que trabaja como revincero con un viejo peullo 505 que fue de su padre y es contratado por Jalil, un anciano musulmán que le pide que lo lleve hasta La Paz en Bolivia. El trayecto estará asignado por las discusiones entre estos personajes, muy bien interpretados por Rodrigo de la Serna y Ernesto Suárez, un prometedor debut de su director. Yo no sabía que esto iba a ser así. Ese autor es lo único que solamente vive. Mi papá lo cuidaba como un hijo. Yo necesito hacer este viaje. El segundo estreno argentino de la semana es Resurrección, de Gonzalo Calzado. En los tiempos de la fiebre amarilla, un joven sacerdote parte a la capital para asistir a las víctimas y enfermos. En el camino pasa por la infectada y desolada quinta familiar y lo experimentado en ese lugar pondrá en duda el sentido de su misión inicial, sus creencias éticas y finalmente la fe. Un muy audaz trabajo del director de la plegaria del evidente, esta vez con Martínez Lipak y Patricio Contreras. Otra vez quedé atrapado en esta casa. Los dioses no existen. La fe que ponemos en ellos, eso hace milagros. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? También nacional es el documental Bronces en Isla Verde, de Adriana Yurkovich. En un pequeñísimo pueblo de Córdoba, Juan, el peluquero, su hijo Luis, trompetista, vecinos, amigos y parientes, llevan adelante un festival internacional de música de bronces que la autora del Ambulante convierte en eje de su documental, un testimonio de la vida y música en esa provincia. De Colombia, pero con algún aporte argentino, llega alias María. María es una joven soldado de la guerrilla. Su misión es proteger al bebé recién nacido del comandante. Sin embargo, ella, que también está embarazada, guarda el secreto para que el médico del campamento no la obligue a abortar. Una interesante mirada de José Luis Ruggé Lesgracia, que con este film participó en varios festivales, como Cannes y Biarritz. De Francia, llega el precio de un hombre, de Stéphane Vissé. Con una familia que mantener, Thierry estuvo desempleado por más de un año, motivo que lo animará a dar pelea a la adversidad sin levantar la voz. Pero, ¿hasta qué punto aceptará retroceder para mantenerse dentro del sistema? Un tema de tremenda actualidad visto con total dureza por un cineasta talentoso y por un actor de fuste como Vincent Lindon. Para ver. De los Estados Unidos, llega Snoopy y Charlie Brown, Peanuts, la película 3D. Charlie Brown se lanza en una heroica búsqueda mientras su mejor amigo, el perrito Snoopy, atraviesa el cielo para enfrentar a su enemigo, el varón rojo. Una notable creación de Steve Martino, en base a los personajes imaginados por Charles Schultz hace 66 años, para la tira que dio varias veces la vuelta al mundo. Para ver. Snoopy, ¿qué harías sin un buen amigo como tú? Finalmente, y también estadounidense, es la gran apuesta. Cuando cuatro tipos fuera del sistema descubren que los grandes bancos, los medios de comunicación y el gobierno se niegan a reconocer el colapso de la economía, tienen la idea de una inversión muy riesgosa que termina en una serie de situaciones confusas. Con un gran elenco para una fórmula muy repetida, que incluye a Christian Bale, Brad Pitt, Steve Carell y Ryan Gosling. Una semana con siete estrenos, y para recomendar cuatro. Camino a la Paz, Resurrección, El Precio de un Hombre y Snoopy Charlie Brown. Hasta el jueves próximo, buen cine.